Brett Bass, Jordanka, Christopher Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada con sangre de toros Mujer que conserva el brujo de los ojos moros El sueño rebeí de gitana cubierta de flores Que besa tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amores Granada, Manola cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran parco a la virgen morena Granada Tu tierra está llena con lindas mujeres con sangre de sol Espera un poco y un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco y un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco y un poquito más Me moriría si te vas Ay, qué bonitos ojos tienes Debajo de estas dos cejas Debajo de estas dos cejas Que bonitos ojos tienes Malagueña Sal de rosa Besar tus labios quisiera Ay, besar tus labios quisiera Y decirte niña hermosa Malagueña Malagueña Sal de rosa Tú sabes bien que yo te quiero, corazón Tú sabes bien que yo te adoro, vida mía Tú sabes bien que cuando estoy lejos de ti Mi pensamiento va contigo, alma mía Tú sabes bien que cuando hay que esperar Juntos los dos escucharemos nuestra música Ay, 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 ay Sin ella, ay, me muero, si no la tengo ni veo. Ay, ay, ay. La, 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 la.